Una excelente formación, un buen profesorado, altamente cualificado, muy cercano. Hola, mi nombre es Kike Morilla, soy músico, me he formado en The Glow en diferentes formaciones. ¿Qué es lo que me he encontrado en The Glow? Que no me he encontrado previamente en otras academias de inglés, porque anteriormente yo me he formado en otras academias de inglés, pero no terminaba de encajarme, necesitaba algo más. Y al final en The Glow pude encontrar otra serie de ventajas, como es que el profesorado está muy pendiente del alumno, cualquier duda que tengas te la puedes resolver por el chat en cualquier momento, la comodidad de hacer todas las clases online, eso es una gran ventaja hoy día, y también al tener toda la gramática previamente ya en una plataforma, todo ordenado por niveles B1, B2, C1, puedes ir a tu propio ritmo. Y para mí el proceso de aprendizaje se ha hecho mucho más ameno, mucho más divertido, porque ya las clases quedábamos en directo, nos centrábamos en hablar, en crear debate con todos los compañeros. Obviamente poníamos en práctica todo eso que ya había estudiado por tu cuenta, pero para la gente que no tenga tanto tiempo, es mucho más rápido esta metodología. Elegí The Glow por las comodidades que ofrece, que es totalmente 100% online. Estoy muchas veces muy ocupado y el poder conectarte de manera online, desde cualquier sitio, es una gran facilidad para mí. The Glow ofrece una plataforma muy completa con todos los vídeos de gramática, en los que tú puedes ir aprendiendo todo lo que necesitas a tu propio ritmo, desde casa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando tú quieras, puedes meterte y consultar toda esa información y repetirla tantas veces sea necesario. Otra de las ventajas es que las clases de inglés se quedan todas grabadas, es decir, si tú un día no has podido conectarte en la sesión en directo, la puedes ver al día siguiente o justo un rato después, ya la tienes disponible en tu plataforma. También otra característica buena es que el profesorado, si no es nativo, son bilingües, entonces también tienen una buena cualificación, están muy bien preparados para la enseñanza, la metodología que utilizan me parece muy adecuada, las clases son muy dinámicas, los grupos no son excesivamente grandes, son entre 7 u 8 personas, lo cual permite, interactuemos entre todos los alumnos que estamos en clase, las clases son muy divertidas y se aprende un montón. Con respecto a toda la formación que The Glow ofrece 100% online, decir que estoy bastante satisfecho con el equipo y cómo ofrecen las clases porque tienen un buen equipo de grabación, la calidad sonora es muy buena y las clases se hacen muy amenas. Digamos que se parece a cuando estás viendo un vídeo en el YouTube en el que el profesorado de repente está enfocándote en primer plano, cuando necesitas escribir algo en la pizarra digital, tú estás viendo desde tu casa lo que escribe perfectamente en la pizarra sin decir, oye, que no veo, no, lo ves perfectamente, la interacción es prácticamente igual que cuando estás en una clase en directo, en presencial, así que todos son ventajas. La formación en inglés en The Glow ha cumplido mi expectativa, claramente sí, yo observé sus anteriores testimonios, vi toda la información en la web y me llamó la atención el tema del online por el tema de que yo no tenía tanto tiempo. Todos los vídeos de gramática estaban perfectamente ordenados por unidades, los vídeos son muy cómodos de ver porque no tienen una duración excesiva, en los mismos vídeos hay ejercicios para interactuar, para que ya vayas repasando ese contenido que estás viendo, tú lo puedes parar el vídeo, puedes tomar tus apuntes, muy cómodo toda esa parte. Además de una excelente formación y un buen profesorado, altamente cualificado, muy cercano, el soporte también decir que estás siempre ahí pendiente para lo que necesites, cualquier tema de matricularse en los cursos, cualquier tema de hacer la matrícula para tu examen de inglés, también te lo facilitan ellos, así que encantado con todo lo que es el equipo de The Glow. Yo recomendaría 100% formarse en The Glow, sobre todo en la parte de idioma, de inglés.